Observé en mi ventana La luz del farol Me iluminó la cara También me descubrió Ese en mí mi camino El coche a voler Corre hacia la avenida Allí me encontré No fue casualidad Encuentro Ni tenía cita conmigo 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 Y al ciudadano, y al ciudadano, y al ciudadano Y al ciudadano, se consume el pecado Nadie ya se vistió, solo tenía que irse alucinar Pero me arrepentí, verdad, de equivocar Y una labor en mi piel, me habría logrado No fue casualidad en el sueño, y ella se está conmigo Y donde cantaba, pa' ella se lleva Y al ciudadano, y al ciudadano, y al ciudadano Y al ciudadano, y al ciudadano Y al ciudadano, y al ciudadano, y al ciudadano No fue casualidad el nuestro Y ella es chica conmigo Ella trabajaba, ella siempre Y la ciudadano, y la ciudadano Ella caminaba Y la ciudadano, y la ciudadano Ella es herencia Ella es herencia Ella es herencia